Hace años aprendimos a no malgastar el agua, ahora esta abuela ahorradora nos recuerda que también hay que vigilar nuestro consumo eléctrico. Yo la lavadora la enchufo una vez a la semana, por supuesto cuando está totalmente llena, creo que con esto ahorro agua y luz. En la cocina yo normalmente utilizo la olla express, primeramente es más rápida y por tanto usa menos energía para calentarse. María Antonia también sabe que cocinar con las cazuelas o sartenes tapadas puede ahorrar hasta un 25% de energía. Os apago la luz porque es que generalmente cuando yo salgo de un sitio donde está la luz dada, enseguida rápidamente yo apago las luces. Parece un acto lógico que no siempre hacemos, nos ocurre a menudo con la televisión, para evitar derroche energético un sencillo truco. En casa tenemos varios interruptores de estos que por la noche los cortamos y entonces se queda apagado, no se queda en el stand-by. Coger buenos hábitos puede suponer hasta un 20% de ahorro eléctrico en casa. Llegar más allá puede ser cuestión de utilizar un aparato de diseño español como este. Se enchufa al cuadro eléctrico o a cualquier cable y listo. Está reflejando en euros todo aquello que puedes llegar a ahorrar, no te habla de kilovatios, aunque también para el departamento técnico. Con esos datos completamente detallados del consumo eléctrico, la empresa Optimiza te recomienda la tarifa y la compañía con la que puedes ahorrar hasta un 40% en el caso de un hotel como este. La tecnología nos permite ahorrar electricidad, pero también sencillos hábitos como subir y bajar una persiana.